Muchos de ustedes ya conocen la historia sobre la saga de Guitar Hero, de qué fue lo que pasó con ella y por qué ya no se hacen más juegos de la saga. Si no conocen la historia ya tengo un video al respecto en mi canal secundario, pero lo que muchos quizás no conocen es la historia como tal detrás de las cinemáticas que nos da el juego. En el caso de Warriors of Rock la historia está muy clara, pero en los juegos anteriores puede haber una confusión, y si lo analizamos cada cinemática de estilo cartoon que vemos desde Guitar Hero 3 hasta Guitar Hero Smash Hits están de alguna forma conectadas, sin embargo no se ha dado explicación clara sobre la cronología de estas cinemáticas por parte de Nerfsoft o de Activision en su momento, por lo que el día de hoy me encargaré de hilar todas estas cinemáticas en una sola historia y de interpretar qué es lo que sucede en cada una de ellas. Debo mencionar antes que no tomaré en cuenta los eventos de Warriors of Rock, ya que podría considerarse que está en otro universo, ya que los personajes son completamente distintos en algunos casos y se podría contradecir con algunos eventos que veremos en estas cinemáticas. También quiero recordarles que esta es mi interpretación y que no hay nada oficial por parte de Nerfsoft exactamente. En fin, antes de empezar quiero recordarles que estamos en las redes sociales, recuerden que estoy como La Cueva del Zen, tanto en Facebook, Instagram y en Twitter, y también recordarles que estamos en vivo por Twitch los fines de semana, excepto en este caso que es Navidad, que pues no lo haré, pero también estamos en el canal secundario, ya que en el canal secundario subiré los gameplays de hoy en adelante, todo lo que son gameplays allá, así que muy pendientes por eso. Todo comienza hace millones de años, cuando el dios del rock regala el género del rock a la humanidad, con el fin de traer el mensaje de la libertad, la rebeldía y la revolución. Y todo estaba bien, la humanidad aceptó el regalo del dios del rock y muchos humanos empezaron a interpretar este género, pero en ellos empezaron a surgir personas que llamaban héroes de la guitarra, que eran virtuosos que dominaban técnicas del rock. Y viendo esta habilidad que desarrollaban, el dios del rock retó a los humanos a que den todo su potencial y quien logre impresionar al dios del rock se ganará un puesto en el Olimpo donde rockeará para el resto de la eternidad junto a él. Pero viendo todo esto, el diablo Lou sentía celos de cómo los humanos aceptaban este regalo del dios del rock y lo disfrutaban, por lo que decidió ir a la tierra para corromper a los humanos y usar el rock para capturar almas inocentes. Sus primeras víctimas fueron una banda de virtuosos que lograron romper su hechizo con solo tocar una nota e impresionar al público. Lou trató de convencer a toda la banda de que firme un contrato con él para apoderarse de sus almas. Sin embargo, ninguno cayó en la trampa, excepto por Shirley Crowley, que cayó con la tentación de Lou de ofrecerle dinero y fama, pero a cambio le costaría su alma. El resto de los integrantes sufrieron de algunas desgracias por no querer firmar ese contrato con Lou. Mientras tanto, el desafío del dios del rock aún continuaba, y a pesar de que pasaron miles de años, aún no existía la persona indicada que impresionara al dios del rock. Ni siquiera guitarristas talentosos como Casey Lynch, Axel Steele, Johnny Napalm o Lars Humlich pudieron impresionar al dios del rock, hasta que un día tres chicos se vieron muy impresionados por el espectáculo de la banda que rompió el hechizo de Lou. Decidieron crear una banda, pero les hacía falta un guitarrista, así que decidieron poner un anuncio y enseguida contrataron a un joven guitarrista del cual se desconoce su identidad hasta el día de hoy. Con la banda completa, tocaron en una fiesta, luego en un bar. El dueño del bar les iba a presentar a un tipo que estaba muy interesado en representarlos, pero lo que estos chicos no sabían era que estaban hablando con el mismísimo Lou, pero ya era muy tarde ya que habían firmado el contrato. Luego de dar varias presentaciones en Europa, Japón y hasta en una cárcel, la banda se molestó con Lou ya que por su culpa la prensa los odiaba, acusándoles de que eran unos vendidos y de que dejaron de tocar por diversión. Pero cuando querían despedir a Lou, Lou les muestra el contrato que habían firmado que era para que sus almas fueran condenadas al infierno. Y pues Lou, derechito, fue a condenar a esos desgraciados al infierno. Una vez allí, el guitarrista misterioso reta a Lou a un duelo de guitarras, y si él gana, sus almas serían liberadas, pero si ellos perdían, se quedarían allí para siempre. Lou accede y la verdad es que se confió mucho tanto así de sus habilidades que perdió ante este guitarrista misterioso. Y luego de tremendo sacrificio por liberar sus almas, el dios del rock lo estuvo observando todo, todo este tiempo, y por este acto valiente decidió subir a esta banda directamente al Olimpo, donde su guitarrista rockeará para siempre junto a él con una canción media rara con llamas y fuegos y huevas. Pero claro que este no ha sido el fin de Lou, aún no ha terminado con sus planes. Luego de haber sido derrotado y humillado por un humano, vuelve a la tierra para estafar a una de las bandas más famosas, Metallica. Lou forma una banda de teloneros para que actúen en sus shows, y así poder acercarse a la banda y poder arrebatarle sus almas con ese contrato. Pero James Hetfield se da cuenta de esto y cruza los dedos junto antes de firmar el contrato, haciendo que el contrato no sea válido y que Lou se vaya a la concha y regresara al infierno sin éxito alguno. Luego de estos acontecimientos, el dios del rock baja a la tierra, lo cual es algo raro, para ofrecer a los rockeros talentosos, en este caso Casey Lynch, Axel Steele, Johnny Napalm y Lars Umbridge, un tour en el cual van a ir por todo el mundo rockeando y llamarán a la atención de todo el público gracias a un artefacto divino que les dará aún más famosos ante el público. Ellos acceden de una y se van por gira por todo el mundo. Mientras están en la gira, se dan cuenta que la actitud del dios del rock es muy rara, ya que se porta muy egoísta y gasta toda la plata en el tour en él en vez de costear transporte o alojamiento o comida. Luego descubren que todo esto fue un plan de Lou todo este tiempo, que se hizo pasar por el dios del rock y que este artefacto no era que daba público ni generaba ganancias ni todo lo que sea, sino que era un artefacto que absorbía los espíritus de la gente cada vez que tocaban una canción. El verdadero dios del rock estaba encerrado en el Olimpo y les dice que ellos para liberarlos deben sobrecargar el artefacto para romperlo y liberar todos los espíritus que han sido absorbidos por este artefacto. Pero también les advierte que el nivel del rock debe ser superior, debe ser un rock muy muy fuerte, estridente que se escuche en todos los rincones de la tierra para sobrecargar este artefacto y poder liberar al dios del rock. Logran sobrecargar el artefacto y liberar al dios del rock y así nuevamente condenar a Lou ahora y para siempre al infierno. El dios del rock quiere reencompensar a este grupo con el premio original, es decir, estar al Olimpo junto a él y pues rockear junto a él eternamente. Pero ellos rechazan la oferta ya que dentro de su trayectoria durante todo este tour, se dieron cuenta que lo único que importa son los fans más que nadie. Y pues que estar sin ellos rockeando no tiene ningún chiste. Por lo que al dios del rock se le ocurre una mejor idea para recompensarlos. Y ahora va a armar un tour enorme, gigante, una presentación gigante en la ciudad de Quebec donde tocarán la canción más jodida de todo el universo y ya saben cuál es. Todo termina con Lou aprendiendo su lección y ahora se sienta junto al dios del rock para ver a los nuevos talentos en la tierra, las nuevas bandas que se van formando y si es que a ellos dos les gustan estas nuevas bandas, pues se les otorgará la fama y el éxito. Claro, sin que haya ningún contrato diabólico de por medio, simplemente se les otorgará fama y fortuna y pues talento y éxito y todas esas weas. En fin gente, eso ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios si les gustó, como es que armé los eventos de la historia, si es que ustedes lo hubieran hecho de alguna forma diferente o si es que interpretaron las historias de estas cinemáticas de una forma un tanto distintas a las cuales yo las interpreté, me lo dejan abajo en los comentarios que yo les estaré leyendo. Así que no olviden de dejar su like y suscribirse si no lo están. Yo les deseo un muy feliz año nuevo 2022 y pues que la pasen muy bien junto a sus familias y amigos. Nosotros nos veremos en el 2022 y hasta el siguiente video. Adiós.